Hola, qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Durante 30 minutos Juan registró el paso de 354 automóviles y 78 camiones en una avenida principal ¿Cuántos vehículos registró Juan durante 5 horas? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad total de vehículos, los vehículos en 30 minutos Eso es lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular cuánto es la cantidad total de vehículos que Juan pudo registrar durante 30 minutos Y eso sería una suma, porque aquí los vehículos los ha separado en dos grupos Por un lado nos dice 354 automóviles y 78 camiones, pero ambos son vehículos, ¿no? Tanto los camiones como los automóviles, los dos son vehículos Entonces hay que hacer esta suma Lo hacemos mentalmente o lo podemos hacer de forma tradicional, ¿no? De manera vertical, sumando de derecha a izquierda Bueno, en este caso 4 más 8, 12, llevamos 1 5 más 7, 12, más 1, 13, llevamos 1 3 más 1, 4 ¿Qué quiere decir? Que en 30 minutos Juan logró registrar 432 vehículos, ¿no? La suma 354 más 78 432 vehículos Pero esa es la cantidad registrada en 30 minutos Si eso registró en 30 minutos, ¿cuánto habrá registrado, por ejemplo, en una hora? ¿No? Una hora es el doble de 30 minutos Entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar, ¿no? 432 multiplicado por 2 Entonces si en 30 minutos registró 432 El doble de 30 minutos es una hora Multiplico por 2 y ya sabría la cantidad de vehículos que en promedio ha registrado en una hora 2 por 2, 4 3 por 2, 6 Y 4 por 2, 8 ¿Qué quiere decir? Que en una hora aproximadamente Él habrá registrado 864 vehículos La pregunta nos dice ¿Cuántos vehículos registró Juan durante 5 horas? Ya sé lo que registra en una hora Para saber cuánto registra en 5 horas Tan solo hay que multiplicarlo por 5 Entonces aquí sí vamos a hacerlo de forma tradicional O sea, vamos a multiplicar de manera vertical de derecha a izquierda Porque creo que sí es necesario Entonces sería 864 Sí, tenemos que multiplicar 864 que es la cantidad de vehículos en una hora Ese monto lo vamos a multiplicar por 5 horas Que es la cantidad de tiempo que nos piden ¿Cuántos vehículos registró durante 5 horas? Y este tipo de operación nosotros sabemos que se realiza desde la derecha hacia la izquierda Colocamos una línea que justamente nos permita mostrar este tipo de operación Y comenzamos, ¿no? Comenzamos 4 por 5, 20 Dejamos el 0 y llevamos 2 Sí, 4 por 5 es 20 Dejamos 0 y llevamos 2 Ahí está 6 por 5, 30 Más 2 es 32 Dejamos el 2 y llevamos 3 Del 32, ¿no? 8 por 5, 40 Más 3, 43 Ya está Nuestra respuesta sería 4,320 Lo verificamos 864 por 5 Ahí está 4,320 En este caso, vehículos Bien, entonces Esa es la cantidad de vehículos que Juan pudo registrar en 5 horas Entonces, escribimos nuestra respuesta Siempre que hacemos un problema hay que escribir la respuesta Siempre es necesario ¿Cuántos vehículos registró Juan durante 5 horas? Nosotros decimos, Juan registró un total de 4,320 vehículos durante 5 horas Punto Esa de allí sería entonces nuestra respuesta El total de vehículos que Juan logró registrar durante las 5 horas que nos pregunta Bien, entonces esa sería la respuesta Espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau, chau